Ven a Fresco, porque solo aquí disfrutarás del original Miércoles de Plaza de la Comer. Llévate el brócoli y la cebolla blanca que están a solo $26.90 el kilo. El brócoli y la cebolla más frescos a solo $26.90. Y tú vas al súper o a Miércoles de Plaza de la Comer en Fresco.